Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alontras del deseo cantan, vuelan, vienen y van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde esconde un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos y jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez difundirías a esta huella de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un momento estar en mí Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez difundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar en ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti